Y esto nos viene justamente de la residencia Siena, quien nos escribe, nos comenta que desde hace algún tiempo ellos tienen una autogestión administrativa en el edificio y acordaron en asamblea lo que llama la gente comúnmente dolarizar las deudas y que nosotros le llamamos reexpresar la deuda de Bolívar a divisa y ellos quieren saber exactamente cómo, bajo qué dólar, bajo qué valor referencial deben cobrarse las deudas que han sido expresadas en divisa. Y la solución a este caso es muy sencilla y justamente la trae la ley del Banco Central. El artículo 218 de la ley del Banco Central establece que las obligaciones pueden ser contraídas en divisas y que a menos de que se hayan puesto de acuerdo las partes en pagar en divisa, en la moneda, se puede cancelar en Bolívares a la tasa de cambio de la fecha en que efectivamente se vaya a pagar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros facturamos, tenemos una deuda de 4 millones 500, por decirlo, algo que equivale a un dólar al momento en que se expide la factura y la persona que recibe, perdón, que se expide el recibo, el aviso de cobro y la persona que está obligado a pagar cancela dentro de 10 días donde la tasa de cambio ya no está en 4 millones 500 mil bolívares, sino que está en 6 millones 500 mil bolívares por la tasa del Banco Central. Esta es la tasa que vamos a pagar. ¿Y por qué vamos a pagar esa tasa? Justamente por la exposición de la ley. Porque se ha utilizado el dólar como unidad de cuenta, pero al momento de pagar decido hacerlo en Bolívares como unidad de pago. Y la ley del Banco Central, el convenio cambiario número 1, pues es muy claro y establece que no es la fecha en que se expide el recibo, sino la fecha en que se realiza efectivamente el pago. Esa es la manera en que debe hacerse este pago. Así que con esta recomendación que le damos a los residentes y sobre todo a la Junta de Condominios de Residencias Siena, le damos respuesta a este caso que nos han enviado al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com.